La actriz colombiana Greg y Rendón se coronó como ganadora de la final de Mira quien baila, con 281.064 votos del público, por lo que además de apadrinar siete casas para los damnificados del sismo del año pasado en México, recibió $25,000 para apoyar a una fundación. Estoy demasiada sorprendida, emocionada, agradecida con México, con la gente que se conectó desde Estados Unidos. Yo representé a una fundación, Fundación Cultural Latin Grammy, a muchos sueños, así que todos mis compañeros somos ganadores, externó Greg y tras el resultado. Durante la octava gala efectuada en el Foro 2 de Televisa San Ángel, los cuatro finalistas, Emmanuel Palomares, Santiago Ramundo, Sara Corrales y Greg y Rendón disputaron sus últimos vales ante el jurado conformado por Dayanara Torres, Lola Cortés y Joaquín Cortés, para obtener un lugar en la competencia. El primero en abandonar la competencia fue el actor argentino Santiago Ramundo, quien consiguió 17% de la votación, y al salir agradeció a toda la gente, al jurado y a las más de 200 personas que hicieron posible la misión, además, compartió su trofeo con los 10 participantes que comenzaron este sueño. Luego, los tres finalistas repitieron el mejor baile que tuvieron a lo largo de la competencia, la primera fue la colombiana Sara Corrales, con el tema Caray, de Juan Gabriel, al ritmo de swing, para el cual usó el típico traje de muñeca mexicana y el jurado le aplaudió de pie. Siguió el venezolano Emmanuel Palomares, quien al ritmo de tango bailó hasta que te conocí, también del divo de Juárez, mientras que Greg y Rendón se lució con Single Ladies, The Bee y Yonsei, al ritmo de swing, tras lo cual las tres parejas escucharon la opinión de los jueces. Ustedes son exactamente quienes tenían que estar aquí el día de hoy, nos siguen sorprendiendo, cualquiera de ustedes puede ser el ganador, aseguró Dayanara, en tanto que Lola coincidió en que demostraron que son los mejores, y Joaquín destacó que era evidente que permanecían quienes debían estar. Fue así que se reveló el tercer lugar, con 25% de los votos, para Emmanuel Palomares, quien al recibirse trofeo agradeció por esta experiencia y aseguró que se iba feliz. Previo a interpretar sus bailes finales, las finalistas colombianas externaron su alegría y lo maravilloso de la competencia. Sara eligió el tema Vogue, de Madonna, por lo que luce un corsé de conos, muy al estilo de la reina del pop, y un pantalón rojo brillante, mientras que Greg y, con un look muy flamenco, hizo gala de sus mejores pasos con Bailando, de Enrique Iglesias. El jurado emitió su última opinión ante el cuestionamiento del conductor Javier Poza, acompañado de Chiquín Quirá Delgado, sobre quién debería ser la campeona. Tanto Lola como Dayanara consideraron que ambas tuvieron sus pros y contras en la contienda, por lo que declararon un empate. Solo Joaquín se decidió por Greg y, como hizo desde un principio, antes de dar el veredicto final del público. Se transmitió un video en donde se observó a las siete familias que recibirían una casa por parte de Fundación Televisa y Habitat, y que recordaron el momento en que perdieron su patrimonio a causa del sismo de septiembre de 2017, y la emoción de recibir su nuevo hogar. El gran momento llegó y fue así que se anunció el segundo lugar con 27% de los votos del público, y el primero, con 31%, para Sara, y Greg y, respectivamente, por lo que con gran sorpresa la ganadora agradeció a México por todo lo que le ha dado, y a la gente que votó desde Estados Unidos. Gracias por la oportunidad, gracias por la credibilidad, y qué lindo que los artistas no sólo hagamos entretenimiento, sino que también ayudemos. Me llevo un recuerdo diferible, de verdad me imagino teniendo 80 años y contando esta historia. Manifesto Grechi